3, 2, 1, 1 Parece que es la primera partida en Pueblo Un clásico también No hay batón check El Ardo Esto hay que cambiar, ¿no? Bueno, mientras se actualizaba Bardo es el que ha cogido la ventaja En esta batalla de pesos pesados El décimo Contra el tercero Bueno, la verdad bastante ventaja Ahora mismo para Bardo Uy, uy, uy Bardo que se ponía ahí por debajo Con peligro Está acostumbrado Al fin y al cabo es Bardo, le gusta el peligro por abajo Uh, tenemos al Baid ahí enganchando O sea, Bardo es de los que sale hasta el poco Aquí te hace y si puedes Ahí intentando Robo enganchar con ese Dire Bardo está aleando la recovery para volver Un poco de problema Ese Bip, bueno, un Bip Bop, ¿no? Bip, Will Wow Le devuelve el gordo conforme salía con el tiro Oh, ahí lo tenemos otra vez Lo devuelve Lo devuelve y lo mata Le están pasando costuras Y tenemos ese Baid Ojo, cuidado Lo devuelve el gordo Podría acabar con él El Baid se lo va a llevar Y muy poca diferencia de positaje La verdad no ha conseguido remontar mucho Robo, Will Si Pero está claro Es Bardo O sea, es de Dede Ha vuelto porque es de Dede Pero ha sido precioso Si, si Ha sido de montaje de Youtube Oh Lo que tú decías de que siempre había alguien que se lucía Pues mira, ya tenemos la primera jugada destacada La primera lucida Y es Bardo El que tiene problemas de porcentaje ahora mismo Luego le tiene la ventaja Bastante cogida por la manga Pero Bardo no se queda atrás Está ahí con los screens, wire Con los aereos Bardo techea Y techeando se come el... Uah Uah ¿Qué está pasando? Por favor De todos los golpes se está tirando y quedan Si tenemos downflow Oh 1-0 para Robo Los buenos crues No había perdido Si, no había perdido contra Robo Tenemos el... El dúo de hermanos, aquí los tenemos de hecho Si no, los tenemos aquí Si, más bien No se ve muy bien Pero no hay ningún foco en esa zona Falta luz Para que los jugadores sean mejor Pero bueno, segunda partida Tenemos a Bardo cambiando a su sacón Pues no me lo esperaba La visita al delfista En pato Y lo tenemos siendo el que se come No se ve más porcentaje al principio de la partida Pero ahí tenemos Si bueno, pero ya sabes que un spin es... Hala, spin 25% Muy... Un spin 43 Un gusto todos Estos son... 5 spins y no son aipan Oh... 3 spins Eso se considera spin Al fin y al cabo aquí ¿Volverá? Sí, muy bien Robo es ahora el que... Naira, Naira Uy, esta cosa hay cuando se lo conecta Buen láser Buen báquer Le da con la peonza Y se come y se va a ir Y va a ser suficiente Para sacar el primer stock de robo Que sacaba la ventaja al principio Pero que ahora Lo está pasando mal Para recuperar esa ventaja perdida Y bueno, ahora es... A ver cuánto consigue... Rascar algo de porcentaje Antes de que... De momento poco ¿Tenemos un Bip-Bop? Pero no... No va a conectar... Ha esperado a que hiciera Airdos Pero no ha hecho Airdos Ooooooooh Que lo ha sacado para fuera No lo ha sacado nada más Es que porcentaje desde que tú has dicho A ver cuánto le sacas ¿Robo ha cogido el giro o no? No, no lo ha cogido Ahí tenemos un Up Throw Voy a poner esta con Wild Uy, este Nair me he cortado el Down Es de... Vale, dos Pero... Utiliza Nair para salirse del... Movimiento de Robo ¡Muy Dab! ¡Oh! ¡Oh! ¡Conecta el Spike! Eso... Eso es muy difícil Eso es muy difícil Ha enganchado el Spike Y ha vuelto Que es lo importante Si, si, si Sonic vuelve Que es lo mejor No es como el de San Gustero Ya si te mueres Pues de Seic Con Sonic vuelves Robo se niega a sacar a su Second Ante el Second de su hermano Lo consideraría un insulto Tengo que sacar a alguien Que está muy más roto Que lo que un Sol Y empieza ahí Robo con los Strings Ha hecho Down From en la plataforma A... Util Lo cual está bastante Pero Bardo no se queda atrás Y empieza a enganchar ahí aéreos Muy buen movimiento por parte de Robo ahí Y tenemos... ¡Oh! ¡Uh! Ha habido... Un intento de drama con el... EJ Espero que no le ha salido bien Vamos a ver el Gimpeo No... No ha habido Gimpeo en esta ocasión Ha habido peligro que no ha habido Gimpeo Pero si... Como dice... Como dice Jack Bardo juega muy... Muy loco Muy agro Por poco... El Gimpeo Ha estado ahí a... A puntito, eh ¡Oh! Tenemos a Unzo por parte de... De Bardo Que encanta Con... Con... Un... 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 ¡Oh! Ahí está... Lo ha hecho muy bonito Ahí tenemos al bardo luciéndose con su sanic. Se tira el giro, lo atrapa al vuelo, se lo lanza a la cabeza. Robo ahora es el que está teniendo problemas para acabar con el primer stop de bardo. ¡Oh! Ahí lo tenemos. ¿Está teniendo problemas? Engancha wire a otro wire. Intenta meter una persona. ¡Oh! Hay que tener cuidado con las plataformas. Sí que la ha dado con el giro y ha intentado hacer la trama, pero no la ha conseguido. Esquiva muy bien ese láser, bardo. Tenemos downthrow por parte de bardo. No te chea Robo Luigi. Se va a ir por el otro lado. Pero como Sonic es rápido, tarda menos. Me da igual. Tarda menos en llegar corriendo que Robo volando. Bardo guerrao. Bardo lo tiene. Bardo ya no lo tiene. Bardo pierde porcentaje guerrao. Robo Luigi podría conseguir la segunda. Bardo podría conseguir la segunda. Está bastante even ahora mismo, aunque... Está porcentaje de Pipo. Vamos a ver. Pipi ya prende. Lo va a matar, pero lo deja en la posición desfavorable. Lo ha salvado. Porque Dain no podía salir. Tiene que tocar suelo. Ese Fire se lo va a llevar. Le ha quitado las dos vidas con Fire. La victoria es para. Robo ha salvado a su hermano viendo que se dirigía hacia su perdición. Sin ningún tipo de... ¿Seguro es que ese no lo podría cortar? Segurísimo. Si estás cargando el espindas y saltas, hasta que no tocas suelo no puedes lanzar espindas. No controlo nada. Sonic no lo jode. Vale, es una de las cosas que más me gustaba. Me ponía en Dreamland. Empezaba a cargar eso. Y hacía G. Plataforma, plataforma. Y no cambias Robo. Y sigue con... Sí. ¡Guau! Sí, que ha saco con... Con los Fights. Con los Fights. Sí, que ha saco con los Fights. ¿No son Kimpeos locos? Sí. Madre mía, que rápido está... Estaba jugando muy agresivo. Que rápido está metiendo porcentaje en RoboRuillo ahora mismo Bardo. Como que digan que Sonic es aburrido, que es detentivo. Y aquí tenemos a Bardo jugando super agro. Ojo. Ojo. Uy. Tengo agresivo, pencegado. Más, niños. Madre mía, RoboRuillo. Sacando el giro e intentando devolvérselo a la Mastra Botta, en su cara. Ese si, bardo casi lo ha salvado con eso, porque ha techeado, aunque creo que le queda suficiente gasolina para volver. Ahí tenemos Uthrow, no necesitaba el bathroom para matar, así que ha hecho Uthrow y empieza a lucirse con sus spins, oh, toma spin en toda la cara, que spinea, que spinea, pues toma bail, ha sido genial, tenemos a Robo ahí intentando meter porcentajes en su hermano, pero con este combo de bardo se ha llevado bastante porcentajes, es que es tan fast, sube porcentaje tan rápido, ¡Oh! ¡Oh! ¡Holy no hay! ¡Uy! ¡Qué poquito! ¡Qué poquito le ha faltado ahí a bardo para no volver! Tenemos Backthrow por parte de bardo, Robo estalea la recovery para que no lo mate con un feiro con un beir, que ya ha pasado varias veces, bardo, osea juega Sonic como si estuviera jugando de... Robo te echa perfectamente el download de... ¡Vamos a ver el beatbox! ¡Oh! ¡Pero lo esquiva ahí! ¡Ese lo va a llevar! ¡Ese lo va a ser suficiente! ¡3-1 para bardo! Robo Luigi fuera, bardo dentro, bardo luchará contra Piscicla en la User Finance, Robo se queda con el cuarto puesto...